De las abundantes e influyentes leyendas de los nativos norteamericanos provienen los siguientes relatos sobre un monstruo ancestral el cual ha generado cierta especulación acerca de qué clase de animal se refería a los nativos. El monstruo era generalmente descrito con una gran cabeza y dientes muy largos. Conocido localmente dentro de la criptozoología como Steve Legged Bear u oso de piernas rígidas, a tal monstruo se lo ha nombrado de muchas otras maneras según tribus y regiones y entre esos nombres se destacan. Big Quisquis de la tribu Tuscarora fue un monstruo que invadió un asentamiento cerca del lago Ontario empujando y derribando casas y fue expulsado con una gran pérdida de vidas. Su nombre se traduce a gran jabalí. Gani Aguae Ogua de las tribus hirioqueses y senecas era un monstruo devorador de hombres similar a un oso, casi invencible a los ataques, pero podían morir disparándole flechas en las plantas de sus pies. Y es denominado comúnmente oso desnudo. Gisi Aguaes de la tribu Abenaki fue descrito nuevamente como un monstruo similar a un oso gigantesco. Su nombre significa literalmente gran oso o gran bestia y se dice que no tiene pelo porque su pelaje se cae por comer carne humana. Gatsitowak de las tribus de los Inu los cree fue un monstruo devorador de hombres que se asemejaba a un enorme oso sin pelo, de patas rígidas y cabeza sobredimensionada. Su nombre significa literalmente oso de articulaciones rígidas u oso que camina rígidamente. Nekasikami era un monstruo carnívoro de las tribus del sureste que se alimentaba de humanos. Su apariencia variaba mucho de una tribu a otra. En algunas tribus se lo describía como un oso. En otros, como las tribus cric y seminole, fue descrito como un felino similar a un puma gigante. Su nombre significa devorador de hombres o gran caníbal. Muchos investigadores creen que estas leyendas pueden haberse originado por nativos que descubrieron fósiles de mastodontes o en menor medida de mamuts, principalmente por la antigua creencia de que los mastodontes eran carnívoros, debido a sus molares triangulares y afilados, una de las características que los diferencian los mamuts. Sin embargo, en algunas historias amerindias aparecen animales vivos que recuerdan a elefantes. El pueblo Nazcapi de Labrador describió al Katketousk como un animal gigantesco que tenía una cabeza, orejas, dientes grandes y una nariz muy larga con la que golpeaba a personas, tiendas rígidas y huellas redondas. Los Penofscot de Maine describían monstruos gigantes con dientes largos que dormían apoyados contra los árboles y un animal gigante con un brazo adicional que crecía desde su hombro aparecen los mitos algonquinos. El marino inglés David Ingram, durante sus viajes por Norteamérica en pleno siglo XVI, afirmó haber avistado elefantes en regiones salvajes. En 1762, los nativos Yauni le contaron a John Wright de Kentucky sobre los enormes esqueletos encontrados a lo largo del río Ohio. Dijeron que los huesos pertenecían a un animal inmenso, el padre de todos los búfalos, que había sido cazado por hombres grandes y fuertes del pasado distante. Pero el gran espíritu destruyó a esos animales gigantescos con un rayo. El 7 de enero de 1811, el cartógrafo inglés David Thompson estaba cerca del río Atabasca, Alberta, cuando encontró las pistas de un gran animal en la nieve. Eran cuatro dedos grandes con garras de 10 centímetros de largo y las huellas medían 35 centímetros de largo por 20 de ancho. Los nativos y tramperos canadienses habían escuchado rumores de presuntos mamuts en las colinas, donde sobrevivían a base de musgo y otras plantas. Alrededor de 1889, el periódico Filadelfia Press publicó una entrevista con Cola Fowler, un empleado de una compañía de piel de Alaska, quien afirmó haber comprado dos colmillos enormes de varios metros de longitud, que aún tenía rastro de carne y sangre. Fowler preguntó, curioso, acerca del origen de aquellas enormes piezas a los cazadores indígenas, quienes le confirmaron que provenían de animales vivos, un viejo macho y una hembra. Los cazadores le relataron que cuando estaban buscando colmillos fosilizados en un arroyo seco, sus oídos fueron sorprendidos por un coro de potentes y estridentes sonidos como trompetas, y una criatura enorme se acercó a ellos a través de la espesura, y el suelo tembló bajo sus ponderosas pisadas. Fowler le pidió a los cazadores que dibujen a los animales que vieron en la arcilla. Los nativos le afirmaron que las bestias tenían unos 6 metros de estatura, por 9 de largo, y colmillos con una disposición inusual. En apariencia general, no eran muy diferentes a su elefante, pero sus orejas eran más pequeñas, sus ojos más grandes, y sus trompas más largas y delgadas, y estaban cubiertos de pelo largo y áspero, de un color pardo rojizo. Sus colmillos eran blancos amarillentos, y 6 en número. Cuatro de estos estaban dispuestos como lo de un jabalí, uno en cada costado de cada mandíbula, de 1,20 metros, y llegaban a un punto afilado. Fowler también afirmó que el gobernador de Alaska, Alfred Swinford, había investigado él mismo la historia, y estaba seguro, a partir de una investigación exhaustiva de los testimonios nativos, de que se pueden encontrar grandes manadas de estas bestias, sobre las altas mesetas del interior de Alaska, sobre las cabeceras del río Snake. No se conocen proboscidos con 6 colmillos, aunque se sugiere que este animal, pudo haber estado relacionado con los gonfoterios, que poseían hasta 4 colmillos. Según un artículo publicado por primera vez en Junior Free Press, los tiquines de Alaska afirmaron haber visto animales con regularidad, que según las descripciones dadas, parecían ser mastodontes. Un poblador supuestamente, siguió una serie de grandes huellas, hasta que se encontró con un animal tan grande como una tienda de correos, con grandes colmillos blancos amarillentos y brillantes, y una boca lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre de un bocado. Según el informe, otros cazadores afirmaron haber visto a estos animales alimentándose a lo largo del río. En el Parque Nacional Nahanni, en Canadá, se relatan historias de mamuts y mastodontes que según se cuenta, todavía deambulan por los rincones más apartados del valle. Tantos tramperos nativos como buscadores de oro, afirmaron haber observado huellas frescas de estas reliquias prehistóricas en la nieve, o la ardilla blanda de los lechos de los arroyos. Muchos hombres de la frontera han regresado de esa tierra portando colmillos de marfil y maluables con pelo y carne aún adheridos. Se relataba que algunos cazadores incluso se habían topado con estas bestias en las regiones más desoladas y habían vivido para contarlo. Durante la década de 1940, a un hombre llamado Frank Graves se le relató que dos hombres afirmaron, algunos años antes, haber sido perseguidos hacia una cueva por un mastodonte en el valle Nahanni. Este supuesto mastodonte fue descrito con enormes colmillos curvados en espiral y un cabello oscuro muy largo. Un informante de la tribu Dene, familiarizado con el valle Nahanni, también afirmó que en el valle vivió un animal más grande que el resto y con una nariz muy larga. La mayor parte de los criptozoologos creen que las historias del oso de patas rígidas se originó por encuentros con el mastodonte americano o alguna especie de mamut, como el mamut columbino, los cuales pueden haber sido animales muy agresivos como los elefantes actuales, y muy temidos por los pobladores. Las largas patas de esta clase de animales, al ser rígidas como columnas, y sus cabezas enormes, han podido originar las historias de este monstruo. Otra posibilidad es que el oso de patas rígidas no está basado en un elefante en absoluto, sino que pueda tratarse de un ser puramente mitológico, un oso del tamaño de un elefante. Es muy común en todo el mundo que muchos seres mitológicos sean versiones gigantescas de animales bien conocidos. Por otra parte, hay quienes argumentan que el oso de patas rígidas era realmente un oso, y se niegan a la idea de que fuese algún tipo de elefante, principalmente por los siguientes puntos. Los nativos americanos describían a la criatura como un oso gigante, una criatura que estas culturas conocían perfectamente, y que difícilmente podrían haberlo confundido con un elefante. Y ya que los elefantes son vegetarianos, el oso de patas rígidas era un carnívoro que se alimentaba de humanos. Dichos motivos han llevado a muchos investigadores a creer que una gran especie de oso no identificada pudo dar origen a esta leyenda, siendo el Artodus, u oso de cara corta, la principal opción, considerado extinto, hace al menos 10.000 años. Durante 1864, cazadores Inuit dispararon y mataron a un enorme oso de pelaje amarillo, y le dieron la piel y el cráneo al naturalista Robert McFarlane. McFarlane envió la piel y el cráneo al smithoniano, donde fueron almacenados y pronto olvidados. Finalmente, el Dr. Clinton Hart Merriam descubrió los restos, que pensó que habían recibido disparos muy lejos del rango normal del oso pardo, y concluyó que no era un oso pardo en absoluto. Aunque se cree que pudo ser un híbrido entre un oso grizzly y un oso polar, Merriam, quien examinó el cuerpo del oso de McFarlane, notó que sus piezas dentales se parecían más a las del Artodus que a las del oso grizzly. Con una altura al hombro de 1,60 metros, un peso estimado de 800 kilos, y unas extremidades muy alargadas, el andar del Artodus pudo haber sido muy peculiar, al igual que con los mastodontes o mamuts debido a sus patas largas, dejando una fuerte impresión en las historias de los nativos, dando otro posible origen al oso de patas rígidas. ¡Suscríbete al canal!